Nosotros mismos vamos a llenar el país de Haitian Más de lo que está Un abuso Un abuso ¿De dónde salgo agua? ¿Del valle? De la que dicen OCOA atrás Pero es que eso... ¿Y para dónde es que ellos le están dando? Porque allí hay un chequeo Pues lo dejan allí delante del chequeo Ellos tienen un vaina eh Que lo cruza del chequeo y van y lo reciben después Oye, le voy a dar tres mil si me lo cuentan Son muchos Son muchos extranjeros Está bueno el turismo este país Mira el país Todos los turistas que llegan Eso es todos los días Uno es el que Donde va el tipo a hablar con el infiltrado No pero esa jugadora no ha abusador No abusador que anda en ella Si le mete a toda esa gente Es el primero que van a coger Es el primero que van a coger Lleva que lleva ese loco Lleva mucho si Es un abuso loco ¿Pero dónde Pero donde que lo están metiendo? Pero una grande no lo coge Uno arriba del otro puede Uno arriba del otro puede ir más de 70 haitianos Pero ven acá Ahí está el haitiano pendejo Que la pare Que la pare Pero a ver si todos esos hombres No caen arriba No caen arriba nosotros tres Ni de apellicos Todos los que van a coger Ni de apellicos Ni de apellicos Ni de apellicos Ni de apellicos Oye este debe romper